Hoy voy a hablar sobre algo psicológico y psicólogo, así que tal vez lo voy a hacer. Gabriolita le he invitado y como el Dr. Dennis Eyla, también el psicólogo, entonces le ha pedido que les dé un consejo a los niños. Y realmente no sé qué decir porque me ha pedido una hora. Hace una hora le he invitado.